Los tengo que hacer el sábado, porque tengo que ir por ellos todavía Con sangre todavía adentro Con un poquito de pink No mames ¿Dónde vamos? ¿De qué dijo? No sé, pero... ¡Otra vez! ¡Dale Lumber! Aquí en esto, los minos hay que escoger adentro de la tormenta ya, güey Ya hemos ido al hospital ¿Está después afuera de la tormenta? No ¿Miraron gente o qué? No sé ¿Hay gente todavía? ¡Pendejo idiota! ¡Toma, toma! ¿Ya los chingaste? Ya chingue a dos ¿Quién quiere una pinche bazooka? ¡Launche aquí! ¡Launche aquí! ¡Ay, eres tú, güey! Me he espantado ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Y ahí está otro ya Es para detectar, se lleven en la casa ¿Es para qué? Para detectar, se lleven en la casa ¿Otra vez? Otro rockelauncher ¡Están perdiendo la tierra! ¡Están perdiendo la tierra! ¡A la venta de atrás! 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 ¡Es una Scar, ¿verdad? ¡Oh, es una pinche traidora! ¡Vamos al drop, güey! ¡Pero vamos por Acáira! ¿Quieres ir atravesando? ¡David! ¡Ahí había gente delante, güey! ¡A el otro lado! ¡Guachale! Yo creo que ya los mataste después ¡No! ¡Había gente de ese lado más! ¡Más gente! ¡Ya se avienta un pinche sensor ahorita la verga! ¡Un UAV! ¡Avienta pues el UAV si lo vas a aventar! ¡Lo voy a ir a comprar apenas! ¡Esperate! ¡Oh, pues que la chingada! ¡A la venta de atrás! ¡A la venta de atrás de nosotros! ¡A la venta de atrás! ¡A la venta de atrás! ¡A la venta de atrás! ¿Quieren balas? ¡Aquí tengo balas! ¡Dalas! 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 ¡Muevele! ¡Que quiero ir a matar a esos putos! ¡Ahí están aquí! ¡Adelante, güey! ¡Dalas! 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 ¡Ya lo tengo casi muerto! ¡Ese de abajo! ¡Dalas! 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 ah que pinche mono idiota que pedo que pedo que pedo hay mas gente atras todavia eh guachele y aqui otra placa y aqui ta otro ira vamanos ponde esta vamos venganse y deca eh donde? para alla para arriba para alla para arriba yo venia por el pinche drum oh vamos pues aqui esta el pinche chaleco se lo quieren donde? aca arriba donde soy yo oh ahi voy me voy a hacer bicho tengo un chingo de pinches placas atras deje donde esta? a la verga 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 enrique a la verga la verga a la verga Ahí vienen Ahí hay otro Oh, ahí hay otro Los lagasos me están pegados Ahora es el chaleco, güey ¿Eh? Ahora es el chaleco, tú? Sí, güey Esto es Ades, aquí ya está listo Ahorita, te acabamos de tu juego Tengo quebrar esa ventana Tú Oh, sí ¡Ata tu chaleco, güey! Y acá también hay más esas Ay, cabrón Salud Quítate Ratero Te iba a agarrar, eh Me la mates ¿Dónde vas, pues? A meterme a la zona, pues no más Estábamos en la zona todavía No es cierto Sí, en la mera orillita estábamos Ese pinche perro Me bajé a uno Me bajé a otro Ahí está adentro Ahí está adentro En esa casa ¡Guáchenle, guáchenle! Van a correr como pendejos ustedes Estoy diciendo Gente atrás Daniel ¿Atrás dónde? Aquí, por aquí abajo de mí está uno Vaya, Luis Vaya Yo no lo veo, güey Ya va Está ahí adentro 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 Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ese era otro Ese lo miré de fiel hasta allá arriba Dime que correr para acá No hay que venir, por ahí, iba El enemigo está cerca Ok, vamos aquí Sí, es la misma zona Ve esa, ya está El helicóptero Esta es la casa de todos nuestros atrás Ya lo vi, ya lo vi No lo veo, wey ¿Dónde está? Se metió para allá, wey, con patroleros Marca, pende Venga, su madre me tiró, wey Ande, perro Ya me chingueo uno, perro, puto This is shit, motherfucker Hijo de tu puta madre No lo veo, no lo veo ¿Ese pinche helicóptero, hijo de su puta madre Se va a quedar en el helicóptero ahora? Sí Este puto que estaba aquí ya se fue Ya, ya, ando como para allá Y si voy por mis cosas ahí Hijo de su puta madre ¿Dónde está ese puto? ¿Dónde está ese pinche helicóptero? El de abajo, wey Estás esperando a ti, wey Estás esperando a ti, wey Estás esperando a ti, wey ¿Quedan botes? ¿Dónde están los demás? Se pa la madre, wey Ponle tres y tres seis Y los otros seis Están tres de seguro en el helicóptero Tres en el helicóptero Y los otros seis ¿De perros? Se espantaron los weyes Ande, wey, le bajé uno al armer Ya brinco, ya brinco, ya brinco, ya brinco Ya brinco el del avión De perro Conmigo se las pela, wey Por atrás, wey, ven tira Por acá va a estar un puto escondido, vas a ver Ahí van dos Ahí están en esa casa, wey Salta en tres Oh, sí, tenemos tres Ahí está uno, mira Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Lo peoré el pinche armadero Baje a otro Aquí está uno escondido Otro escondido Oye, ¿qué tal? Sí, wey, estamos disparando Aquí está, frente a mí Directo a mí Attrae, mira, mira, mira Ya los chingue Está otro atrás Tras Se lo muerto, se lo muerto Si, ya se metio, ya lo agarramos Se metio a la zona el pendejo Ya lo chingaron Fingas tu madre si te quitas Tengo que haber sido así me dejo Sii Tengo que haber sido así Tengo que haber sido así me dejo grabar al puto